APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana Federación Ginebrina de Cooperación Fíjate y caí mi capa para un mismo sonido ¡Súma de las compas! Sí, allá arriba también estaban podridos y se habían estado comiendo los gusanos Y los pájaros también, ya no hay nada arriba allá Bueno, pero ¿cómo se hace? Ya no hay u siitä. en este lugar hay ancho y a las más grandes más grandes y las picas y las picas las picas de las picas este también un saludo En el marco de la Declaración del Año de las Lenguas Asestrales, declarado por la UNESCO y la ONU, es importante y necesario visibilizar el trabajo de revitalización de la lengua del pueblo natabuela al norte del Ecuador. La lengua quichua, para los pueblos andinos, como cualquier otra lengua materna, constituye la matriz de la estructura identitaria de su pueblo. Las lenguas ancestrales del mundo entero son cosmovisiones, cosmogonías que dan cuenta de las formas de vida y del sistema de pensamiento de los mismos. Mi nombre es Mercedes Issa, pertenezco al pueblo natabuela y soy de la comunidad Los Óvalos Altos. Lo que estamos ahorita es realizando un evento de la culminación del curso básico de quichua, porque nosotros hemos querido recuperar la lengua materna, hemos querido seguir aprendiendo esa lengua, como fortalecimiento del pueblo natabuela. La idea de que nosotros debemos aprender, debemos rescatar la lengua, porque fue nuestra, nuestros ancestros lo hablaron alguna vez, y prueba de eso es que todavía existen rezagos de algunas palabras que todavía lo pronunciamos hasta ahora. Y nació también de forma espontánea del compañero Ariruma Kowi. Él nos ha ayudado de forma desinteresada, él ha sido una gran ayuda de un gran apoyo para que nosotros continuemos en este proceso de rescate. En Natabuela, la mayoría de la población ha olvidado el quichua, debido a un largo proceso de colonización violenta, una educación alienante y una sociedad que nos inculcó rechazo a la propia cultura. En Natabuela, las generaciones actuales se encuentran preocupadas por la pérdida de su lengua materna, por eso se ha puesto a trabajar en la revitalización del idioma. Mi nombre es Reymundo Gómez, yo soy alcalde mayor del pueblo Natabuela, estamos impulsando y estamos rescatando todas las actividades culturales que se están perdiendo dentro del pueblo, y una de esas es el rescate de la lengua materna, que es el quichua. En abril del año pasado, el pueblo Natabuela inicia un curso de quichua de nueve meses de duración con alrededor de 130 estudiantes. Este proceso contó con el apoyo de la academia como un constructor de identidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el Ecuador han desaparecido ya dos lenguas ancestrales, el andoa y el zapan. Coincidentemente, los pueblos que los hablaban también han perdido territorio. Estas realidades con seguridad acelerarán la desaparición de esos pueblos. El pueblo Natabuela cuenta con una población que no sobrepasa los 2.000 habitantes. Por eso, iniciativas para reaprender el quichua es una responsabilidad de todos y todas. Mi nombre es Zahiri Arotingo y soy de Cotacacho. He venido porque he tenido muchas ganas de aprender, especialmente la escritura del quichua. Yo he hablado ya del quichua, todavía hablo. Me gusta mucho porque me acerca con mi cultura, con mis raíces. Entonces, vi una oportunidad de aprender un poco más a profundidad. Entonces, dije, voy a fortalecer también mi dialéctica y todo. Y vine a aprender acá el quichua Natabuela. Sí he aprendido bastante. Más que todo, el maestro Ariruma domina bastante la parte del quichua unificado. Entonces, nos explicaba cómo se debe escribir. Y entonces, me gustó mucho la dinámica. Era bastante interactivo. Conversábamos, entonces, practicaban en español y en quichua y poco a poco estaban integrándose al idioma quichua. Me parece un paso muy importante, pues, empezar a vitalizar, fortalecer y más aún con la lengua, con el idioma. Ya que desde ahí, pues, empezamos a poder inclusive comunicarnos con nuestros abuelos. Ya que en muchos de los casos no dominan el español. Entonces, al saber hablar el quichua, nos podemos comunicar directamente con ellos de primera mano. Y poder saber, escuchar historias o lo que ellos saben. Entonces, poder, tal vez, aprender y compartir con el resto de personas que, no solo indígenas. Porque creo que es importante crear una sociedad intercultural en que estemos integrados todos. Y podamos respetarnos y compartir, o sea, todos estos conocimientos y saberes que tienen nuestros pueblos y nacionalidades. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Asatiriakutara churashu. Mujuyangam. Pinch, pinch, pinch. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Tolerá. Taki ko na ka kimi chingi. Niukan chipa kusiku ikawthaimi. Tu kuiayi chukuna wankaspa, dunakaaita sinjiyachi pasmi. Kutinkaita jata. Chesiami tiam... Sin vergüenza, no has hecho vacación de nago. Y ahorita, para la próxima te va peor. ¡Pero busca rápido! ¡Muévete! Esta niña no se calla, me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puede regalar una monedita? Aló, ¿dónde estás? Ya, ya llegué. Ya voy para allá. Villa Inquemana Alicunataca Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Se cae mucho, ¿no? Ponen estas hojas. Mami, ¿y para qué le pusiste esos catulos ahí debajo de la olla? ¡Machandros, pues me lo puedo volar al yo. Me voy por ahí. Su hombro, se me lo voy a llevar a mano a mano. Por eso se apueba. Ya no voy a dar que voy a pasar. Pero cuando hay que mirar que hay que tomar un poco, no voy a llevar a mano. Así que ya no voy a ir a mano. Para eso, si lo voy a llevar a mano, No voy a llevar a mano a mano. y ya está ya me llama chakitanda ¡Gracias! El bordado es considerado arte con mano y agujas. Datos históricos hablan de alrededor de 30.000 años antes de Cristo de existencia. Otros mencionan que los babilonios fueron los primeros en descubrir el bordado. Los romanos también fueron grandes exponentes del bordado en su época. En Aviala, el bordado aparece con la invasión española, pues los europeos solían adornar mangas, cuellos y pecheras con bordados. Las mujeres indígenas tuvieron que hacer este trabajo para ellos. Ya de 12 años para arriba yo sabía coser bien. Mi mamá misma me aprendió a pegar las camisas hacia uner, todo a la mano. Me aprendió a tejer el encaje a la mano, esos delitos que hay, unos encajes tejidos bonitos, habían así antiguos. Eso yo mismo le tejía a ese encajecito para ponerle la blondita. Había unos delitos, esos compraba mi mamita, unos delitos para espabilos. Dibujaba esas florcitas que había con tan, en todas las hojitas, así combinando, yo sabía dibujar. Dibujaba zanahoria, dibujaba pavo real, pero a poder uno, pues, loros, así me ha gustado. Y eso hacía como quiera, utilizo el rojo, amarillo, el verde, para mezclarlo, queda bonito. Nosotros como pueblo Cayambe hacemos lo más mejores, bonitos, y es de ahí andar por solita, por rebarra, pero eso ha sabido va a ser valioso. ¡Gracias! ¡Gracias! Aunque el bordado es considerado una herencia española, nuestros pueblos han sabido darle un significado cultural propio, convirtiendo al bordado en expresión identitaria. En Imbabura conviven tres pueblos originarios, reconocidos por sus laboriosos trabajos hechos a mano, los Cayambi, los Karanki y los Otavalo, cada uno con marcadas diferencias en cuanto a las técnicas, los colores y los diseños del bordado, diferencias que son muy evidentes en las blusas del traje tradicional. Yo aprendí a bordar desde mis siete años. Aprendimos y no olvidamos lo que hemos aprendido. Todo a mano. Yo diseño, yo bordo, yo confecciono y les entrego ya listas de vestirse. Los más pedidos son el azul, el verde, el beige, el celeste, el rosado. Por lo que son colores vivas. Sí es importante que aprendan porque estas cosas no es fácil que dejemos para que todos sigan adelante. En la escuela nos pedían el trabajo manual y en las mujeres era el bordado de las camisas para nosotros mismos. Hay mucha diferencia porque en las de Otavalo es el diseño muy fino el dibujo. En cambio de nosotros es más vistoso, más grande, más ancho el bordado. Y el bordado ellos le hacen así. La puntada también es solo envuelto, en cambio de nosotros le hacemos tres puntadas aquí en la muestra. Es más seguro, mejor que el de máquina o de computadora. Nos aguanta más el bordado a mano y no quisiera que se pierda el bordado a mano. A los cuatro años empecé a bordar. Le vi a mi madre y es así como aprendí. Y fui a de cinco años a primer grado y empecé bordando un pañuelito. Cuenta mi madre que ella aprendió a bordar en su infancia y en su niñez con una señora de la comunidad de Ango Chau. En lo que a mí respecta podría decir que data el bordado aquí en la comuna Zuleta introducido más o menos desde los años 1942. El bordado no te inspira. Primeramente nace con nosotros. Es por eso que nosotros decimos hemos aprendido de generación en generación. Bordar es una forma de expresar. Los bordados cayambis y caranquis son gruesos, anchos, de colores vivos, donde se representa la flora y la fauna del medio. Diseños que dan cuenta de la cosmovisión de cada región. Tupac, mi marido, es el que tiene un poquito más de experiencia, porque su familia viene de esta línea del trabajo del algodón, de las blusas confeccionadas en algodón. Nosotros mismos ir descubriendo si quiero este modelo, cómo lo hago. Lo mío es cojo los colores, empiezo a ver a combinar y voy poniendo en cada dibujito, en cada hoja y digo, bueno, así parece que va a quedar bien. Hay mucha gente de otros lugares que busca el bordado ancho, entonces acá es como un poco más delicadito. La mayoría del trabajo que yo hago son bordados, como decir, un tamaño normal. Entonces varían los colores y los dibujos también. El trabajo del bordado a mano lleva tiempo. Lleva tiempo y eso es lo que cuesta, ¿no? El tiempo de las mujeres que trabajan en esto. Las mujeres quichuas por tradición son las encargadas de mantener y transmitir la herencia cultural. El bordado es una forma más de expresar identidad. Bordando nuestras blusas expresamos cariño y orgullo de ser. Ese orgullo que sintieron nuestras madres, abuelas, bisabuelas y que hoy nos corresponde seguir a las jóvenes quichuas. ¡En cada vez que llegamos a las personas que nos襲amos a mejorar la herencia cultural. ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Ya está, ya está. ¿Papá, tu llamas a Chakitanda? Ya, ya. Ya, yaiz Mekurin, tengo que enamorados que tengo que hacerlo. Por lo tanto, hay más tiñiz. cro adults que leеди en el can otro secrita. Y el fin de la explicatoria lo hace mucho tiempo que tal como claro es un mes. Esto es lo que nos ayudamos, para que nos ayudemos a buscar. No nos ayudemos. Cuando nos ayudamos, nos ayudamos a seguir. ¡Adiós! ¡Gracias!